Dime cuántas veces la has cagao, cuántas veces has dejado, te han dejado tirao, cuánto ha dado y te recibe a cambio Cuántas veces te lo tengo que decir, no me hace falta competir, ni siquiera pa' la radio Cuántas veces te has librao antes de que vengan a por ti, mira loco ropa grande, gente grande me hace ser así Cuántas veces has pasado de todo porque todo está en la mierda, dime cuántas veces has tirao tú la primera piedra Dime cuántas veces todo se te enreda, la vida está apretada como racha, no sabes parparla, trata de apartarla, quitarla Eso aquí en la jungla no te servirá de nada, cuántas veces has tragado saliva así en circunstancias plícitas Y la que sabe decir no, y algo en el estómago te incita Cuántas veces estas mariposas demostraron el lugar donde está la verdad Me da igual, yo hago rap para volar, aprender a no bajar, déjame llevar Cuántas veces te has quemado en el azardo y supiste dar el salto Cuántas veces has mirado tu retrato, con quien estás hablando Cuántas veces has terminado, ilusiona pa' na' y creías que iba ganando Se van guardando datos, es que veo normal que te acabes sofocando Dime cuántas veces y veces has intentado levantarte ante tanto iluso que te subestime La autoestima atima con sus fábulas y fábulas sin comprender que soy un guerrero de esta rima Dime cuántas veces has estado en el ambiente de batalla Rehusándote por tu cobarde conocimiento a sí mismo Y de tus carencias, ausencias de este linaje, traje pesado como Excalibur Para incompetentes, abstente de tus comentarios impertinentes Ten presente de tu ausencia de coraje, ese equipaje Dime cuántas veces mordiste ese polvo creyendo ser superior Dando un beso al suelo, consuelo para los muertos Dime cuántas veces ruegas a Dios por claridad en tus pensamientos Mirando esa cruz donde fue asesinado, suplicando Dime cuántas veces fallaste si no te diste cuenta del daño Ocasionado en tu propio sistema por tu ansiedad Sin control de tu abstinencia, presencia de tu desorden y vivencias Erróneas por tus malos pasos, fracasos Dime cuántas veces que no hiciste caso A tus padres recibiendo una tunda por desobediente Dime cuántas veces señalaste y no asumiste tu responsabilidad en tus malas acciones Dime cuántas veces que no hiciste caso Gracias por ver el video.